Estoy poniendo triste ahora. Cantidad de jóvenes, cuando entran por la puerta, les digo, ¿te cuento yo lo que me vas a contar? La OMS advierte de que un 30% de los jóvenes padece un trastorno mental. Porque me vas a contar que estás estresado, que tienes ansiedad, que no duermes, que ya no puedes más. La generación de cristal. Es cierto que los jóvenes de ahora son como el cristal, que se rompen, que son muy frágiles, hasta que acabas en consulta. Por eso las mujeres consultan el doble o el triple que los hombres con los otros. Los psiquiatras, psicólogos, etc. ¿Qué te gustaría a ti hacer para ser feliz? Piénsalo. ¿Qué quieres tú? Tenemos ahora una red social que se llama TikTok. ¿Usted no cree que afecta de manera negativa? Afecta al funcionamiento del cerebro. Es cuestión de meses. En meses me vas a venir a ver a la consulta. Tú mismo. ¿Para ti cuál es la definición de la felicidad? ¿Por dónde quieres que empecemos? Por donde usted quiera. Jesús José de la Gándara Martín, doctor especializado en psiquiatría. Has ocupado numerosos puestos de responsabilidad académica y asistencial, además de haber recibido numerosos premios. Bienvenido al podcast de Druni. Un placer estar aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy bien. Estupendamente. Muy cómodo. Fuera. ¿Es un pack? ¿Qué tal? Sí, doctor. Vamos a ir directamente al grano porque además tengo muchísimos temas que me gustaría tratar con usted. Y el primero es, ¿qué opinina usted sobre esta expresión tan común hoy en día que es la generación de cristal? La generación de cristal. En uno de los libros que publiqué hace ya años había un capítulo que se titula Generacionismo. El hacer generaciones, el plantearnos la vida como generaciones o el describir la conducta de los seres humanos por generaciones es una virtud o un defecto. Porque cada vez que hacemos una generación hacemos una inespecificidad. Damos por sentado que lo que estamos diciendo de esa generación es cierto para todos los individuos de esa colectividad, de ese tiempo. Y hay otro defecto que es que los generacionismos son muy volubles, cambian mucho. Desde la generación de la Segunda Guerra Mundial, cuando empieza la posmodernidad, ahora ha habido ya como diez generaciones. Entonces, generación de cristal. ¿Es cierto que los jóvenes de ahora son como el cristal, que se rompen, que son muy frágiles, se rompen fácilmente, se quiebran fácilmente? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Exacto. Pues es cierto, desgraciadamente es cierto. ¿Y por qué digo que es cierto? Pues porque lo veo en mi consulta. Veo cantidad de jóvenes, me estoy poniendo triste ahora, cantidad de jóvenes que es una pena, pero vienen cuando entran por la puerta, ya casi les digo, te cuento yo lo que me vas a contar. Porque me vas a contar que estás estresado, que tienes ansiedad, que no duermes, que ya no puedes más, que estás decepcionado con tu trabajo, a pesar de haber tenido una gran profesión. Muchos de estos jóvenes han desarrollado una profesión estupenda, han estudiado una carrera, másteres, se han formado, etc. Pero tienen una situación muy mala, porque ni la sociedad, ni la economía, ni la política, ni la empresa respetan esas cualidades, de tal manera que los queman, y los queman muy rápidamente. Entonces más bien sería una especie de generación del burnout, pero lo de cristal, digamos, es que es más descriptivo, pero existe, por supuesto. ¿Qué elementos o qué variables crees que realmente está afectando y es diferente a las anteriores generaciones? A ver, siempre se dice, las personas de ahora tienen menos resistencia que las de antaño, ¿no? Todos los ancianos dicen, ah, por si tú hubieras nacido en mi época, si supieras, tal. Bueno, cualquier tiempo pasado fue anterior, simplemente, ¿no? Evidentemente yo creo que no es así, que no tienen menos resistencia, ni menos capacidad, ni todo lo contrario. Más bien pienso todo lo contrario, que tienen más formación, más capacidad, etc. Y que esa idea que cunde que los jóvenes son unos blanditos y que no sé qué, y que por nada se deprimen o tienen ansiedad, etc., es falsa. Pero lo cierto es que las condiciones de vida desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora han ido cambiando tanto que solamente ha habido una generación que partió de muy bajo y subió mucho, que es la mía. A partir de ahí, siempre ha sido peor, y esto hace que las condiciones de vida repercutan sobre el cerebro de los seres humanos, generando un estrés, que es una tensión permanente del funcionamiento del cerebro, que acaba generando un comportamiento y una mente, una psicología y un sufrimiento emocional muy grave. Pero ¿cómo es posible que en anteriores generaciones, que en teoría no habían tantas facilidades, no se había desarrollado tanto la tecnología, habían guerras de por medio, ¿cómo es posible que ahora, que en teoría todo es más fácil y que la vida se supone que se va adaptando cada vez mejor a nuestras necesidades? Es un poco paradójico, ¿no? Sí, es paradójico porque la percepción es lo importante. O sea, lo importante no es lo que te sucede, es cómo percibes lo que te sucede, y ahí tiene mucho que ver los medios de comunicación, la información, el compartir un estado de ánimo. Y también es cierto que pasamos de unas necesidades básicas a unas necesidades muy altas. Es decir, aquí viene la psicología de la pirámide de Maslow y todo esto, de la sociología, de la psicología, que dice que a medida que vamos aumentando en la necesidad más espiritualizada, que sería la última, más psicológica, más específica, menos básica, pues es más difícil, se nota más tensión. De tal manera que lo fácil al final es buscarte la vida, lo difícil es buscarte una vida buena. Y el último, la cumbre de esa pirámide, que es una palabra, voy a utilizar una palabra que no usaba Maslow, que es el florecimiento humano. Bueno, ahora mismo, en algunos institutos muy avanzados, en Estados Unidos, en el Instituto de Monterrey, incluso en la UNESCO, se está poniendo en marcha y desarrollando un nuevo concepto de salud mental, felicidad, equilibrio, sosiego, calma, perfección, etc., que es el florecimiento, flourishing, ¿no? En inglés. Se ha traducido florecimiento. ¿Qué es el florecimiento? El perfecto estado de equilibrio emocional, intelectual, social, profesional, económico, relacional de la persona que permite el que tú, joven o una persona menos joven, como puedo ser yo, expresemos y podamos desarrollar todas nuestras capacidades y nuestras habilidades para lograr un equilibrio perfecto en la vida, sosiego, calma, serenidad, satisfacción. Este es el culmen de la pirámide. ¿Cómo se consigue eso? Sí. Entonces, claro, ahora vamos a eso, pero para ver si lo he entendido bien, a medida que uno va subiendo en la pirámide de Maslow, cada vez es más difícil conseguir esa satisfacción, porque al final las necesidades básicas, yo creo que nuestro propio instinto reptiliano es el que nos lleva a cubrirlas. Claro. Y a medida que uno va subiendo, pues cada vez el reto es mayor. Entonces, el reto es mayor y la inestabilidad de lo que consigues también es mayor. Es decir, que es muy fácil perder la felicidad, es mucho más fácil perder la felicidad que perder el apetito. El apetito, como bien has dicho, nuestro cerebro reptiliano, nuestro cerebro arquicerebro o paleocerebro, las zonas de cerebro muy antiguas que hemos heredado evolutivamente de los reptiles, de los peces, etc., son lo básico, es sobrevivir. El cerebro mamífero ya, además de sobrevivir, se relaciona, ama, siente, padece, etc., pero luego hay un cerebro mucho más complejo, que es el cerebro gris, que es el neocerebro, que es nuestra mente orgullosa, esto de aquí, que además de pensar y sentir y valorar, etc., también justiprecia la vida, también es democrático, también respeta a los demás, etc. Eso es, vamos, excelencia pura. Entonces, doctor, la gran pregunta es, ¿qué podemos hacer para conquistar esas etapas más altas de la pirámide de Maslow? Pues empezar desde el principio, empezar desde la infancia y de la adolescencia, con una buena formación, con aprendizaje. Yo creo que las palabras, a mí, mi tendencia es volver a antaño, siempre, a dos fuentes, a los griegos y al lenguaje, que es los que nos enseñan todo. Hay una palabra griega que se olvida mucho, bueno, de hecho, si la pronuncio, seguramente, muy pocas personas habrán oído hablar de ella, pero espero que cuando la oigan, o cuando la oigas y luego acabéis este programa, la busquéis. Se llama sofrosine, sofrosine o sofrosine. Definitivamente no la había escuchado. Exactamente. ¿Qué es la sofrosine? Bueno, de ahí vienen algunos conceptos que a lo mejor sí suenan más, ¿no? Como la sofronización, que es una especie de auto-hipnosis que te permite estar en calma, sosiego, parecido a la meditación, al mindfulness, etc. Bien, sofrosine. El equilibrio entre la belleza y la bondad. El equilibrio entre el conocimiento de uno mismo, la mesura en la conducta de todo lo que haces y el aprendizaje del aprendizaje, aprender aprendiendo, la ciencia. Si un ser humano consigue conocerse bien a sí mismo, lo hace todo con mesura, con equilibrio, con calma, con sosiego y está dispuesto a aprender aprendiendo, a estar siempre al tanto, estar al loro, ¿no? Se diría ahora, estar al loro, a pillarla, pues entonces irá creciendo, 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 irá creciendo hasta la punta de la pirámide y si tiene estas virtudes, será menos vulnerable que si no las tiene. Que si está en la pirámide, pero no se lo ha ganado. A alguien le pones en la pirámide, pero tiene los pies de barro y ahí es donde vienen las debilidades, como comentabas antes, ¿no? Si no te lo has tenido que currar, ha llegado a la pirámide sin dar, no tiene fundamentos. Sí. Qué curioso lo que comenta, ¿no? Porque al final el autoconocimiento y la autorreflexión realmente hoy se está poniendo muy de moda, ¿no? El mindfulness, aprender a meditar. No es exactamente lo mismo. El mindfulness es meditar, es una forma de meditación, antiguamente lo llamábamos meditación trascendental. Lo que pasa es que son conceptos que se han olvidado, pero hay libros así escritos, ahora es más moderno. No es lo mismo. La meditación es una especie de mirar para dentro, una forma de mirar para dentro. Pero el conocerse a sí mismo es mucho más que eso. Es mirar para dentro, es mirar para afuera, mirar alrededor, mirar a ver lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces ahí viene un concepto, que seguramente me vas a preguntar luego por él, que es lo que siempre utilizo, que es tríos de palabras, que he llamado en alguna ocasión trilemas, no sé si sabes esto, ¿verdad? Porque he llegado a descubrir en mi trabajo, en muchos años de trabajar con personas que sufren, etcétera, que si consigo que su vida se apoye en tres ideas fuertes, entonces tengo un trípode, y no hay nada más equilibrado que un trípode. Ahora lo estamos viendo. Si queremos que una cámara funcione bien hay que ponerle un trípode, ¿no? Si queremos que algo esté muy estable, lo ponemos en un taburete de tres patas. Si logramos esto, entonces esas ideas que hemos explicado antes, la cumbre de la pirámide, la pirámide no se cae. Esa es mi idea. ¿Qué ejercicios prácticos y concretos en el día a día podemos llegar a cabo para ir conociéndonos a nosotros mismos? Vamos a ir a mis ideas de tres palabras, tres conceptos que desarrollé mucho en un libro que se titula Trucos y Tretas. La idea de que una persona puede desarrollar todas sus capacidades cognitivas, emocionales y conductuales en equilibrio, la vida de una persona siempre es eso, lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Entonces, ahí tenemos la conducta humana y la conducta humana puede ser buena, puede ser mala, puede ser sana, puede ser enferma, puede ser vulnerable, puede ser fuerte, etc. Bien, ¿qué hacemos cuando una persona se levanta un día cualquiera para que pueda durante ese día desarrollar lo que sea con equilibrio y con poca vulnerabilidad? Hombre, vamos a empezar por una cosa que hago todos los días de mi vida. Cuando te levantes y salgas a la calle, dite a ti mismo, por favor, atiende, 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 atiende. Yo voy con la bici casi siempre, ¿no? Cuando salgo de casa digo, atiende, porque el mundo se divide entre los que se han caído y los que se van a caer, atiende. Pero no por la bici, atiende, porque va a pasar la vida y va a pasar una flor. Si no atiendes no la percibes. O hay un amanecer maravilloso y si pasas y no ves el amanecer no te entra el cerebro. Y si no te entra el cerebro te has perdido la belleza y tu dopamina no se aumenta. Es decir, empieza por atender, levántate todos los días atendiendo. Y luego todos los días, cuando acabes la jornada, planteate tres cosas. Que es si lo que has hecho es lo que has podido hacer, lo que puedes hacer. Si corresponde también con lo que debes hacer y con lo que quieres hacer. Es decir, que piensa que una persona dice, ¿qué quiero hacer? Pues comerme una paella. ¿Puedes comerte una paella? Bueno, si sabes hacer paellas o si tienes un poco de dinero para pagarla, te puedes comerme una paella. Pero, ¿y si no tienes esas condiciones? Entonces te quedas frustrado por no poder comer una paella. Bueno, pues entonces haz lo que puedas, haz lo que quieras y haz lo que debas. Equilibra esa cosa cada día. Si haces eso, cada día te irás a la cama con serenidad, con equilibrio, con calma y con satisfacción. Vaya, me estaba rica la paella. ¿Puedes comerte una paella? ¿Debes comerte una paella? Sí, ¿y por qué no? Si quieres comerte una paella, es un buen alimento. Es muy bueno para el cerebro una paella. Otro día podemos hablar de la serotonina y la paella. Vale, la conexión. Esa es una idea que siempre he desarrollado mucho para ayudar a mis enfermos que hagan tríos de palabras. A ver, el trío de palabras más famoso de la perfección y de la salud mental española, ¿cuál es? Salud, dinero y amor. Salud, dinero y amor. Si tienes salud, dinero y amor, no te quejes. No tienes más necesidades, ¿no? O sea, para mí me parece brutal porque ahora mismo acaba de ser, para mí, la poción, ¿no? Que creo que hoy en día, y ahora lo hablaremos, justamente la tecnología que nos rodea dificulta gran parte de lo que comentas bajo mi opinión, ¿no? Y ahora lo hablamos. Pero al final me quedo con la poción por si alguien no nos ha quedado, que al final es la atención, el valorar todo lo que te está pasando y saber lo que uno quiere y ir de acorde, ¿no? Porque muchas veces decimos, oye, yo quiero eso, pero nuestras acciones a veces son la antítesis de lo que realmente queremos, ¿no? Y luego también creo que el gran reto es conseguir esos recursos para llegar a lo que uno quiere, que evidentemente ese es el reto, ¿no? Vamos a conseguir los recursos. ¿Quieres? Vamos a seguir. Bueno, hemos dicho que una persona tiene que hacer lo que quiere, lo que puede y lo que debe, ¿no? Y con eso alcanza la perfección o tramita la senda de la perfección, poniéndonos poéticos, hasta ir creciendo y llegar a esa especie de culmen de florecimiento. Bien, pero ponte, ¿no? Ponte a hacer algo, haz algo, levántate y haz algo, no te quedes parado, pasmado a ver que llegue la vida, búscatela. Entonces, es importante que lo que te plantees hacer cumpla tres características, de tres en tres, vamos a ir, ¿te parece bien? Otras tres características que tiene que cumplir para que nosotros hoy, cuando acabemos esto o cuando vayamos a comer, tengamos una satisfacción es la siguiente. Lo que hagas tiene que ser factible, no te puedes plantear, por ejemplo, quiero subir al Everest. Hombre, te lo puedes plantear si te has preparado, si tienes dinero, etcétera, etcétera, pero tiene que ser factible o hacer una paella. Tiene que ser factible. Si no es factible, es una ilusión y eso es ilusionismo. La ilusión es estupenda, pero ilusionismo es vano, se pierde. Por lo tanto, tiene que ser factible. Esto es fácil de entender. Segunda cosa, tiene que ser auténtica, tiene que ser tuya. ¿Qué te gustaría a ti hacer para ser feliz? Le pregunto a una persona en mi consulta. ¿Viajar? ¿Comprar? No, eso es lo que dice la tele. Te he dicho a ti. Piénsalo. No respondas como un papagayo. Eso es lo que dice la publicidad. No. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú para ser feliz? Esa palabra. Piénsatelo. Que sea factible, es el número uno. Que sea auténtica, que sea verdadera, tuya, mira para adentro. Eso es difícil, ¿eh? Saber qué te hace sufrir. Justo es lo que te iba a decir, porque mucha gente no sabe lo que quiere. Claro. Entonces, ya partimos de que creo que eso es la base, ¿no? El decir, lo que hablábamos antes, del autoconocimiento y la autorreflexión, para decir, oye, ¿qué es lo que realmente quiero? Porque al final, si haces la pregunta, y estoy totalmente de acuerdo contigo, vas por la calle y preguntas a diez personas, ¿qué es lo que te gustaría para ser feliz? Casi todo el mundo contesta. Viajar, comprar, etcétera. Todo el mundo contesta lo mismo. Claro. Sí, pero si te paras a pensar qué es lo que realmente tú quieres y lo haces que sea factible, que sea auténtico tuyo, tienes más probabilidades de que surta efecto, ¿no? Y falta la tercera pata, ojo, ¿eh? Siempre tres patas. Tiene que ser repetible, porque si no la repites, no la aprendes. El ser humano solo aprende repitiendo. Por lo tanto, si tú quieres que tu vida ponga atención, levántate y camina, ¿verdad? Y busca. Y entonces, haz algo que sea factible, que sea auténtico, tuyo, y que lo puedas repetir. Por ejemplo, ¿puedo repetir hacer paella? Sí. A medida que lo vaya haciendo, la voy a hacer mejor. ¿Es factible? Sí. ¿Me gusta la paella? Mucho. ¿Debo repetirlo? Sí. Y voy a acabar siendo el mejor paellero de España, ¿no? Entonces, eso es autenticidad de verdad. Y eso nos hace fuertes. Verso la vulnerabilidad de la inautenticidad, de lo que pueden ser las redes sociales, a veces que son un narcisismo social, a través de una pantalla, ¿no? Ahora que has comentado esto de las tres patas, justo me ha venido a la cabeza, a muchos artistas, ¿no? Y a muchas personas famosas que han triunfado en la vida, que lo que les pasa es que justo cuando cumplen esto, lleva un momento que la… no sé si el concepto está bien dicho, es decir, la dopamina y la serotonina que empiezan a segregar, ya no es la misma que cuando lo hacían al principio. Entonces, cuando uno llega a ese punto en el que ya ha sabido lo que ha querido, le ha prestado atención y lo ha conseguido y lo ha repetido y ya no le estimula… Porque no era auténtico. Eso no pasa. No pasa si es auténtico. No pasa si es tuyo. Te lo digo por experiencia. Yo tengo años. He decidido en mi vida ser psiquiatra. Si volviera a nacer, volvería a serlo. Tengo que hablar un poco de mí, ¿eh? Entonces, porque soy el ser humano que mejor conozco. Porque lo tengo más cerca. Entonces, si volviera a nacer y estuviera sentado delante de un paciente, ¿me volvería a gustar? Sí. ¿Me volvería a gustar escribir? Sí. ¿Me volvería a gustar hablar aquí para intentar ayudar a las personas? Sí. Luego, acabo de cumplir ese criterio. Y ese no se agota. Nunca. Eso no se agota. El cerebro no se agota la dopamina porque la dopamina no viene de fuera hacia adentro. Va de dentro hacia afuera. No viene una cosa y te pone súper guay. No, no. Es tu cerebro el que hace que las cosas sean súper guays. Y eso es un error. Estamos esperando siempre que las cosas nos motiven. Ah, que alguien venga y me motive. Para sí yo voy a sentirme motivado. ¿Motivado? ¿Cómo que motivado? Si motivar significa moverse hacia algo. Es un movimiento de aquí para allá, no de allá para acá. Es decir, que si quieres moverte, mira para adentro y vete para allá. No busques fuera, porque no lo vas a encontrar, porque eso es inauténtico. Por eso esas personas fracasan emocionalmente después de haber triunfado socialmente. Claro. Pues la conclusión que yo saco aquí es que la primera fase, que es el autoconocimiento, es crítica. Porque como falles ahí y empiezas a moverte hacia adelante, va a llegar un momento que a lo mejor habrá pasado toda tu vida y habrás dicho, ostras, realmente he estado haciendo cosas que no eran lo que era más auténtico conmigo mismo, ¿no? Esto le pasa a muchos jóvenes que, claro, no tienen capacidad de autoconocimiento porque no han tenido ni tiempo ni este concepto del conocerte a ti mismo o de la sofrosine que hablábamos antes, ¿no? Ni falta que les hacen, porque no tenéis por qué estar siempre pensando, a ver si en un libro me aprendo a vivir. No, ni mucho menos. Pero bueno, con el tiempo podemos ir reflexionando, ir aprendiendo, ¿no? Y por eso hacemos este tipo de cosas, que son muy valiosas, porque los jóvenes lo ven. Entonces, por eso participo en este tipo de actividades. Doctor, anoche cenando hablamos de un tema que me pareció muy interesante y que me lo anoté para sacarlo aquí, que me comentaba que analizó los capítulos de Black Mirror, ¿no? Sí. La famosa serie y últimamente hay como una gran parte de la sociedad que es muy detractora, ¿no? De todo el tema de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, las redes sociales, todo esto va a acabar con el ser humano. Y justamente pues me comentaba esto, ¿no? Que usted lo había estado analizando y que tenía su propia opinión y lo comentamos. Y me gustaría que la contara aquí. Ayer fui a ver el primer hospital psiquiátrico del mundo, que está aquí en Valencia. Fárez Jerónimo, Fárez Gelabert Jofré, en 1409, fundó el primer hospital psiquiátrico del mundo. Ahí está. Ahora mismo en la biblioteca de Valencia, biblioteca municipal de Valencia. Es un beneficio magnífico, una pasada. Y allí me encontré con una reproducción de la primera Biblia de Gutenberg y una reproducción de la imprenta de Gutenberg. Gutenberg estuvieron a punto de matarlo, de condenarlo a muerte por inventar una cosa tan importante por ser una imprenta. Y al lado había los false innocence, se dice en Valencia, el hospital de false innocence, donde se protegía a los seres humanos más necesitados. Bien, ¿cómo se relacionan estas cosas? Pues son dos grandes avances de la historia de la humanidad. Pero al que hacía el hospital de los pobres inocentes, decía, bah, tan loco, eso no sirve para nada. Esto lo que tienen que hacer es como seguimos, ¿no? Ahí, arrumbados y tal. Y al otro que inventó la imprenta, decía, o sea, que todo el mundo va a tener libros. Nosotros, que somos los propietarios de la información, de la formación, que son las grandes bibliotecas antiguas, ¿no? Los cenotafios, los monjes, los centros del saber, que eran recónditos y tenían el poder, por lo tanto, no querían que tal cosa sucediera, ¿no? Entonces, ahí, a la vez, nos encontramos con que hay dos avances inmensos. Y se critica por la humanidad, siempre, cada vez que hay un avance de este tipo, que hace colectiva el cuidado de las personas y la información. Siempre. Sócrates le decía, esto es una metáfora a Platón, tío, no escribas tanto, que se lo va a saber todo el mundo de memoria. En fin, así siempre, ¿no? Siempre. Goethe decía, somos, en el siglo XVII, 1600, somos los únicos animales que critican siempre los avances que hacen. Inventamos el serrucho, el serrucho es malo. Y así todo, ¿no? Entonces, esto es una tendencia humana eterna. Y ahora le toca a las nuevas tecnologías. Y, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Las nuevas tecnologías se callan, soportan buenamente la crítica y son muy listas. Están ahí calladas, quietas. Dicen, bueno, que me critiquen, que me critiquen. Pero yo seguiré creciendo. Porque siempre los seres humanos harán que crezcan las tecnologías. Bueno, la conclusión siempre es la misma. Las tecnologías, la virtud de un cuchillo es cortar. Si tú lo usas para el jamón, bien. Si lo usas para asesinar, mal. Permíteme que haga un poco de abogado del diablo, ¿vale? Porque entiendo tu punto de vista, pero voy a ponerme en la mente de estos detractores y te voy a decir un argumento en contra de las nuevas redes sociales, por ejemplo. Tenemos ahora una red social que se llama TikTok, ¿no? Que constantemente te lanza vídeos de pocos segundos en el que lo que hace es aumentarte esa pequeña dosis de dopamina constantemente. Constantemente te atrapa haciendo scroll y llega un momento donde no eres capaz de levantar tu mirada ni de... hay gente que le cuesta hasta leer una página de un libro porque está tan acostumbrada a recibir esos pequeños estímulos que llega un momento en el que le dificulta el rendir en su día a día. Entonces, ¿esto usted no cree que afecta de manera negativa? Afecta al funcionamiento, pero no a la estructura del cerebro. Entonces, lo que puede afectar es a la conducta, pero no perjudicar al cerebro. Esto es una cuestión que se ha debatido mucho, pero con pocos datos científicos, ¿no? La cuestión es la siguiente. Si tú usas una nueva tecnología de una forma excesiva, inadecuada, etc., va a captar tu atención. Si capta tu atención, la atención se fatiga y no hace otras cosas, obviamente. Entonces, la cuestión sería cómo ir desarrollando una nueva forma de atención, una forma nueva de trabajo del cerebro adaptada a las nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando se inventaron los libros, los seres humanos no sabían leer sin hablar en voz alta. Poco a poco fueron cambiando y ahora somos incapaces de leer hablando. Qué curioso, no tenía ni idea. Claro, por lo mismo va a pasar con las nuevas tecnologías. Vamos a cambiar nuestro cerebro para desarrollar una forma nueva de atención que va a ir desarrollando el propio cerebro para adaptarse a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, soy abiertamente optimista y decididamente defensor de las nuevas tecnologías. Por una cosa muy sencilla, porque las hemos hecho los seres humanos. Y los seres humanos no somos tontos. Si algo hemos demostrado es ser tremendamente inteligentes para adaptarnos a la vida y a la evolución. De momento somos los más inteligentes. Hombre, los agoreros dicen que esta inteligencia va a acabar con nosotros, pero es que en los años 90, en pleno posmodernismo, había así de libros que proclamaban el fin de la humanidad como consecuencia de las nuevas tecnologías. No lo sé. ¿Y por qué crees que últimamente está tan de moda, o por lo menos yo lo escucho mucho, no? Es que tiene trastorno de edificio de la atención. La respuesta es un poco más larga, ¿verdad? Aproximadamente en los años 60 se empezó a ver que algunos niños, algunos jóvenes, tenían dificultades con la atención para el aprendizaje y con la inquietud, mucha inquietud. Entonces, se les estudiaba, se analizaba por qué le pasaba esto, no se encontraba una causa, etc. Y entonces se pensó que estas personas tenían una disfunción cerebral mínima, ¿vale? Que tenían pequeñas anomalías cerebrales, posiblemente estructurales, de la estructura del cerebro, y de la función del cerebro, disfunción cerebral mínima, que impedían la atención, el autocontrol, etc. Si quieres ver un ejemplo grave, aquí tienes uno. A mí me dejaban echado la siesta y hacía literalmente un agujero en la pared, porque me aburría. Estaba muy aburrido. Yo necesitaba estimular. Estimular, ¿está? Entonces, poco a poco, bueno, pues a medida que fui pasando la edad, esto me generó mucho problema y me lo sigue generando, porque soy un culo inquieto. Entonces, fui dándome cuenta, cuando empecé la carrera de medicina, me di cuenta de que, ostras, o me centraba, me centraba, me centraba y estudiaba o suspendía. Entonces, venga, me esforcé, me esforcé y poco a poco, cuando acabé la carrera, además hice mi tesis doctoral sobre esto, desarrollé el estudio de doctorado sobre precisamente esto, y claro, aprendí una cosa, y es que si yo era capaz de controlar mejor mi conducta mediante un esfuerzo, empezando por los pies, no empezando por la cabeza, por algo sencillo, date quieto, siéntate, no te muevas de la silla. Es decir, empezando por algo físico, poco a poco iba condicionando también mi atención. Entonces, claro, me di cuenta de que sí que era factible que un cerebro que tiene una disfunción, que son todos los niños que tienen un trastorno por déficit de atención, pudiera ir promocionando sus neuronas mediante tres cosas esencialmente. El estudio, estudio, la lectura, estudio con los codos, memoria, trabajo, trabajo, trabajo. El deporte, el deporte es muy importante, porque si haces deporte, aumentan las sustancias que hacen que crezca el cerebro, que aumenten las neuronas, etc. El deporte, y no sé cómo decirlo, por decirlo así, una especie de autocontrol riguroso que es la constancia. Claro, lo fácil es decir, me comprometo a hacer algo, el compromiso. No, lo difícil es la constancia. Me comprometo a afeitarme. Mañana también, ¿eh? Pasado mañana también, ¿eh? Porque si no, si eres un joven y estás estudiando los exámenes finales, y te metes en el... a lo mejor no te afeitas. ¿Eh? ¿Tenés cuenta? Entonces, eso es un problema. Hay multitud de jóvenes en los cuales se ha detectado el trastorno por déficit de atención. Antes no se detectaba porque no se sabía, porque no lo conocíamos. Solo eran personas inquietas, insoportablemente inquietas, que no hacían más que estar con impulsos constantes y que no atendían nada, y que todo le pasaba desde percibido y suspendían, ¿no? O suspende. Esto es una verdadera plaga. Lo cierto es que más o menos ahora sabemos que cada vez que nos mandan a un chico con este problema, tenemos que dejarlo en el 50% aproximadamente. El 50% realmente lo tienen, el 50% no. Vale. La probabilidad de que vayan pensando que lo tengan suele pasar. Sí, porque realmente estamos hablando no de una enfermedad o de un trastorno o de una configuración cerebral o una disfunción cerebral mínima, sino de unas condiciones inadecuadas en las cuales la atención de un niño no va creciendo, por lo que sé, porque los padres tampoco la atienden o porque no tienen capacidad o tiempo o lo que sea para hacer que ese niño lea. Se preocupe de la lectura o de estudiar o de hacer deporte o de realmente comprometerse a guiar poco a poco su vida. En fin, si lógicamente la educación va mejorando, el cerebro también va mejorando y entonces hará que este problema vaya disminuyendo. Yo he conseguido escribir libros. Bueno, acabé escribiendo un libro que se titula sobre esto, sobre este trastorno que se llama Despistados, Acelerados e Inquietos. ¿Te has escribido? Sí, sí. No tiene ni idea. Claro, sí, sí, está por ahí. En planeta está. Y doctor, ¿esto qué dicen? Porque no sé si es un bulo que la gente que tiene este trastorno de déficit de atención, al tener unas conexiones distintas en el cerebro, son personas más creativas. Es cierto. ¿Es cierto? Sí, sin duda. Sí, porque la velocidad de procesamiento a la que van esos cerebros es muy alta. Y el culo inquieto les hace estar constantemente planteándose nuevas cosas, nuevos objetivos, nuevos estímulos, nuevas curiosidades, etc. O sea, que es cierto. Se da muy frecuentemente la asociación de creatividad y problemas de salud mental. Es extraordinariamente frecuente. Pero en este caso, especialmente. Y ahora mismo estamos trabajando con la siguiente idea. Es posible que ese tipo de personas, si aprovechamos su forma de trabajar el cerebro con las nuevas tecnologías, hagamos un ensamble muy bueno, muy bueno, que va a hacer que las nuevas tecnologías sean más útiles todavía para ellos y las saquen más partido. De tal manera que ahora mismo hay muchas formas de trabajo con la atención utilizando las nuevas tecnologías. También está por ahí publicado. A mí mismo, hace unos años, cuando era más pequeño, me diagnosticaron trastorno de déficit de atención. De hecho, estuve tomando medicación, tomaba concerta. Concerta. Y luego iba a una clínica donde hacíamos estudio. O sea, básicamente me ponían cosas que tenía que memorizar y tal. Ahora mismo, usted, cuando alguien tiene déficit de atención, ¿cómo enfoca el tratamiento? Pues depende un poco de la edad. Si son muy pequeños, no. Primero, no me ocupo de eso porque no me ocupo prácticamente nunca de niños. Pero básicamente, analizando bien el diagnóstico, siendo muy riguroso en el diagnóstico en primer lugar, solamente el tratamiento en caso de que yo vea que las condiciones farmacológicas, en caso de que las condiciones no son favorables y no hay más remedio. Es decir, no puedo contar con personas que estimulen la atención, que les hagan trabajar, que les hagan deporte, etc. Y si el caso está muy centrado en la atención y menos en los otros aspectos, en la inquietud, en la impulsividad, entonces los fármacos funcionan muy bien, muy bien. Y bien usados no son en absoluto peligrosos. Que quede bien, claro, por favor. Pero mal usados, pues son anfetaminas. Pero bien usados no hay ningún problema en que los hayas tomado. Ni te va a pasar nada en el cerebro. Tu cerebro ahora es mejor que antes de haberlos tomado. Eso que quede bien claro. Y además, si tú compaginas ese tratamiento con lo demás, con el estudio, con el deporte, con la lectura, etc., pues mejor para ti. Me ha parecido súper interesante el hecho de, en vez de tratarlo como un problema, sino aprovechar ese cerebro que funciona de una manera distinta para adaptarlo a las nuevas tecnologías y de ahí que salga un mejor resultado. O sea, ¿hay más avances respecto a esto? No, no hay más avances. Esto es una teoría. Pero bueno, el avance práctico es que antes denostábamos las nuevas tecnologías en el uso terapéutico y ahora es un lugar común. Es más, hay una publicación que hemos hecho sobre esto, con utilización de videojuegos en el tratamiento de niños con problemas de atención, sin duda. Muy bien. Yo ese tratamiento me lo autoapliqué. Claro, me lo autoaplicabas, por supuesto. Doctor, algo que también va muy ligado al tema de las nuevas tecnologías es el tema, el término que usted ha acuñado en uno de sus libros, de la infosaturación. Infosaturación. Hoy estamos constantemente recibiendo información, recibiendo estímulos y no sé si lo enfoca de esta manera, pero yo sí que lo he escuchado hablar, el ponerse un poco a dieta informativa, ¿no? Sí. El decir, oye, voy a decidir qué consumo. ¿Cómo usted lo plantea en su libro? Sí, realmente la infosaturación es una cuestión que apareció en la investigación científica mucho antes de las nuevas tecnologías, en los años 70. Alvin Toffler, un señor que habló de ello. Y yo lo he utilizado esencialmente durante la pandemia para describir la cantidad enorme de pandemias informativas que estábamos recibiendo. Teníamos las tres pandemias, ¿no? Y entonces ahí nos dimos cuenta de que la infosaturación podía generar en algunas personas fatiga y en otras hipocondriasis informativa. Esos son los dos problemas fundamentales, ¿no? Entonces, la infosaturación evidentemente depende de dos cosas, de la cantidad de información y del que la recibe. Es decir, que no todo el mundo tiene la misma capacidad de resistencia a la información y siempre y cuando la información no sea equilibrada en los dos aspectos de la información, lo informativo y lo emocional. Entonces, la cuestión de la infosaturación es que el que se produce es porque hay una recepción desmedida de noticias que le comprometen emocionalmente y que le obligan a actuar. ¿Y a quién le pasa esto? Pues a los jóvenes que estéis trabajando con unas tecnologías y no desconectáis del trabajo, de las llamadas, de las obligaciones, del horario, de las noches, del sueño, etcétera, etcétera. Si no, no es problema. Obviamente, ¿qué hay que hacer? Pues llega el momento en que paras, tienes que cerrar el móvil y no usar la tablet a partir de una hora determinada, pues ponte una hora y hazlo, cúmplelo, el compromiso. Hazlo así, estate un día sin teléfono, no pasa nada. Estos ya son lugares comunes que he repetido hasta la saciedad, por ahí no me apetece repetirlos. Y todo el mundo puede decir cuál es su dieta de las tecnologías, que cada uno la haga la suya. Y además las tecnologías están preparadas para eso. Tú las dices que no te molesten y no te molestan. Pero se lo tienes tú que decir, obviamente. Y ya está, con eso basta. Ahora, hay un tipo de infosaturación que no es de las tecnologías, que es el trabajo, que es el que hablábamos al principio. Claro, eso es las empresas, algunas empresas, que en el lenguaje psicoloquial se llaman, entre los jóvenes, las denominan cárnicas. Porque cogen a personas y a través del estar siempre absolutamente conectados, les hacen esclavos. Les contaminan tanto que ya son incapaces de separarse de la información, de la empresa. No sé a qué, y si recibo una nota, y si tal, y si, y si, pues está esclavo. Y entonces esas cárnicas son las que generan enfermos jóvenes. Enfermos de ansiedad, de estrés, etcétera, bien graves. Así es que es una cuestión que puede parecer superficial, pero conviene tenerla muy en cuenta. O sea, usted lo que comenta, que hay ciertas empresas que no te permiten desconectar y eso puede llevarte a un estado de salud mental perjudicial, ¿no? He analizado recientemente algunos casos de algunas empresas muy conocidas. Si hago cualquier mención ahora, la gente va a saber qué empresas son. Va a dar pistas, ¿no? Bueno, a lo mejor de alguna pista. Pero que básicamente es que el que está trabajando, el chico que viene me dice, le digo, bueno, pues para, desconecta, quita el móvil, utiliza el tuyo, pero no utilices la empresa o lo que sea. Es que no puedo. Pero si son las siete de la tarde y tú ya acabas tu horario laboral y a las nueve de la noche estás conectado y te estás recibiendo e-mails y tal, ¿qué es lo que pasa? Porque eso lo dice a tu jefe, es que él es peor. Él está peor todavía. Ah, y el jefe de tu jefe, no acaba nunca. Esa hilera no acaba nunca. No hay nadie que sea al final responsable de eso. Por lo tanto, la responsabilidad, cuando eso sucede, pues vuelve a ti. Sé tú el responsable, para, corta, decide que se acabó, punto. Porque si no te va a pasar. Y eso es lo que se llama estrés. Enlazamos esta palabra ahora porque es pertinente. El estrés no es lo que te sucede. Es cómo tú ves, cómo tú sientes lo que te sucede. El estrés es una cosa muy sencilla. Si tenemos una viga de hierro, algo, y ponemos un peso, una viga de hierro soporta 100 kilos. Le pongo 50. No se entera. Le pongo 90. Empieza a notar que hay peso. ¿Qué le pasa a esa barra de hierro? Se calienta. Se empieza a calentar. Si sigo con 90, 95, se calienta mucho y se debilita. Si le pongo 100, lo nota. Y se va debilitando. Si le pongo 120, aguanta. Pero está débil. Si le pongo 150, va tirando, aguanta, aguanta, aguanta. Pero está rojo, está rojo, rojo vivo. Y cada pum, se hunde. Exactamente esto es lo que le pasa al cerebro humano cuando tiene estrés. Es acumulativo. Es acumulativo en cantidad y también en calidad. No es lo mismo un compromiso emocional, que es lo que buscan estas empresas, te enganchan por aquí y convierten el cordón umbilical en una cadena umbilical y tú crees que si lo dejas de hacer estás incumpliendo tu obligación. Ya hay un compromiso emocional, con lo cual te sientes estresado. Y si te sientes estresado, no te preocupes. Es cuestión de meses. En meses me vas a venir a ver. A la consulta. Tú mismo. Yo estoy aquí, ¿eh? Tengo pastillas, tengo psicoterapia y tengo aprendizaje. Te lo puedo dar, ¿eh? Y cuando sentimos que estamos acumulando ya mucho estrés y que ya hay como una tirada de días en los que dices, ostras, llevo unos días como hiper mega conectado, ¿qué se puede hacer en ese momento algún uso práctico para decir, oye, voy a quitarle ese peso para no estallar? Algo que se puede hacer, que sea factible, que te guste y que puedas repetir, ¿no? ¿Qué harías tú? Pues yo intentaría dejar el móvil de lado e intentar ir a un sitio... Ya está mal. ¿Sí? Más mal. ¿He fallado? Has usado dos veces la palabra intentar. Vale, pues te lo voy a decir sin usar la palabra intentar. Dejaría el móvil de lado, buscaría a una persona con la que me gusta compartir el tiempo, como puede ser mi pareja o algún amigo mío. Hemos dicho que no hay que mirar para allá, ¿no? Hay que mirar para uno adentro. Pues me iría a correr. Exacto. Ahí lo has bordado. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Pues porque correr es factible, te gusta y lo puedes repetir. Y entonces tienes sensación de auto-control. Esa es la clave. Es decir, que si tú tienes un problema de este tipo, primero mira para acá. No mires para allá, que es donde tú piensas que viene el estrés. El estrés viene de dentro. Wallap, me paso por aquí para deciros que seguimos sorteando 300 euros en productos de Druni. Así que ya sabéis, solo tienes que darle al botón que tienes aquí abajo y suscribirte en el podcast de Druni. No viene de allá. Eso es lo que sucede. A mí no me estresa, a ti sí, o a viceversa. Entonces, la cuestión es esa. En esa situación mira acá y piensa, ¿qué puedo yo hacer? Que sea factible, que por tanto sea compatible con no perder el trabajo, la economía o lo que sea. Segunda cosa, que sea de verdad, que yo pueda, que yo quiera, que me guste hacerlo, porque si no me gusta voy a coger el móvil y que lo pueda repetir. Entonces, deporte, lectura, mi receta perfecta es me levanto, me voy al campo a ver amanecer un paisaje, ver paisajes, ver el paisaje, apreciar la belleza. La belleza del campo, de las flores, incluso la belleza del otoño o, bueno, ya te quiero decir, de la primavera y de las flores. En fin, la apreciación de la belleza es gratis y depende del aprendizaje. Perdona. No, no. Lo que iba a decir, que a más de uno le costaría el simple hecho de ver amanecer un paisaje con lo que estamos hoy en día tan hiperconectados. Yo creo que a más de uno le estresaría estar esa situación sin hacer nada. Hace poco tenía una paciente así, que no era capaz de apreciar el amanecer. Yo le decía, pero ¿por qué no te levantas? Y le decía, pero si yo me levanto y voy a trabajar y voy mirando al suelo. Y yo le dije, ah sí, vas a mirar al suelo, ¿en qué ciudad vives? Vivía en Vitoria, una ciudad preciosa, llena de perterres, de flores, de verde, etc. Pues aprecia esto y no, no lo gustaba. Entonces le escribí un cuento que se llama terapia de amanecimiento y se lo regalé. Si al amanecer eres capaz de ver los tonos rojos de la diosa, que decían los griegos, que amanece con sus dedos rosados, y entra en tu cerebro, te va a estimular la dopamina. Y si lo haces un día y lo repites otro día y tal, eso es una terapia extraordinaria. Porque implica serenidad, control y disfrute de algo factible, de algo que no es estresante y de algo que es, además, pues eso, gratis. Totalmente, y además que tomo nota, lo pondré en práctica. Esta palabra gratis, ayer veo una cola en la calle, delante de una heladería. Y entonces digo, ostras, qué helados tan buenos tienen que vender ahí. Me voy a ir a la cola, a hacer la cola para ver qué helados tan buenos hay ahí. Porque el disfrutar un helado no me digas que no. Y esa dopamina es serotonina pura. Bueno, pues a lo que vamos, resulta, me pongo la cola y de repente me doy cuenta, veo un cartel que pone, hoy damos los helados gratis. Este es un problema, porque si tú pones en cualquier sitio del mundo un cartel que pone gratis y una persona delante, se hace una cola. El ser humano es así. Me hace gracia porque lo sé de primera mano, porque nosotros lo hemos hecho. Nosotros vamos a los festivales aquí en verano y montamos un espacio de 20x20 donde hay un cartel que pone, ven y maquillate gratis. Y además, no solo eso, sino que repartimos en pleno verano gorras gratis, gafas de sol gratis y abanicos gratis. Me voy a apuntar, ¿eh? Y las colas, ahora cuando acabemos el podcast, le enseñaremos un vídeo. Las colas son espectaculares, claro. Y yo a veces pienso, ostras, ¿hasta qué punto se va a hacer una cola? Porque a veces hace 40 grados y hay una cola que a veces llega, es una cola de una hora, una hora y media. Y digo, pero es que la gente, cuando pones que es algo gratis, está dispuesta a todo. Pero tendrías que preguntar, ¿y por qué hace ese efecto tanto esa palabra? ¿Por qué lo gratis? Bueno, porque esto nos remonta a cuando éramos muy primitivos y podíamos ir por el monte y encontrar gratis un melocotón, ¿no? Realmente no es gratis, porque tienes que estar al tanto. Si no estás al tanto, no te enteras del melocotón. Y si no te enteras del melocotón, pues te quedas sin él, ¿no? Es decir que el gratis siempre implica, además, que aunque tú pienses que es gratis, tú tienes que estar iniciando algo, ¿no? Esperar la cola, lo que sea, nunca es gratis. Porque además la atención no es gratis, siempre es un esfuerzo. Mantener la atención sobre la vida requiere que te levantes pensando en hacer algo, en esforzarte, ¿no? Que luego lo resumiremos en otro trípode, más hacia el final. Vale, porque tengo varios temas y yo creo que el trípode va a seguir saliendo. Hablando de tecnología y siguiendo por esta línea, anoche también lo comentamos y me parece muy interesante este tema, que es todo el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo está cambiando y cómo va a cambiar toda la situación. En el mundo de la medicina y la psiquiatría, ¿qué opinión le merece? Pues que me da mucha pena no tener 30 años menos. Eso es lo que me da pena, porque se va a incorporar y va a ser muy bueno. Estoy absolutamente convencido de ello. Entonces, de las últimas cosas que he aportado en trabajo científico han sido unas conferencias que he dado que se titulan fenotipo digital conductual. A ver si tengo unos minutos para explicar esto. Todos los seres humanos tenemos un fenotipo físico, es decir, que nuestra estructura física depende de nuestros genes. Nuestros genes desarrollan nuestro cuerpo y nos hacen morenos o rubios, altos o bajos, un fenotipo físico. El fenotipo es la expresión de los genes, que se entienda. Tenemos un fenotipo mental o conductual. Eres tacaño, eres generoso, eres alegre, eres triste. ¿Cómo eres? Igualito que tu madre. Eres exactamente igual. Decimos, ¿no? ¿Cómo somos? Fenotipo psicológico. Esos dos fenotipos, digamos, que los tenemos integrados en nuestro organismo, aquí y en el resto del cuerpo. Pero es que además tenemos un fenotipo social. Tienes muchas redes sociales, no las tienes. Tienes conocimientos o no, tienes un cargo, tienes una empresa, tienes lo que sea. El fenotipo social, el fenotipo físico, el fenotipo intelectual o mental ha cambiado muy poco a lo largo de la historia. Se tardan 10.000 años para que cambie algo en nuestra evolución. Pero el fenotipo social cambia muy deprisa. Y las nuevas tecnologías han cambiado nuestro fenotipo social. Dicho de otra manera, Facebook sabe mucho mejor que tú lo que tú quieres, lo que tú puedes y lo que tú debes hacer. Facebook sabe mucho mejor que tú cómo eres tú, cuáles son tus debilidades, etc. Si es cierto que eso siempre lo criticamos, oye, pero ¿cómo voy a poner mis manos, mi vida en manos de las redes o de un aparato? ¿Por qué no lo aprovechamos para bien? ¿Por qué si eso es cierto, que Amazon o Google puede saber muy bien cómo yo me comporto? ¿Por qué no lo aprovechamos? ¿Y si eso lo convierto en una nueva tecnología que permita que mis enfermos estén conectados con mi ordenador a través de un receptor? Este o el tuyo, que es más perfecto que este. Y eso va a mi ordenador. Y mi ordenador lo lee y me da un perfil de cómo estás tú, de cómo te sientes, de cómo duermes, de cómo comes, de cómo si has tenido depresión o no, si has tenido tristeza. Imagínate que mi ordenador está conectado con tu receptor y yo le tengo un software puesto en mi ordenador que dice, si detectas cinco veces en un día la palabra suicidio, llama a tu paciente. Entonces el ordenador te marca, hola, buenos días, es el ordenador del doctor de lavandera, me gustaría al doctor de lavandera charlar con usted. ¿Tiene usted unos minutos? Esto es Inteligencia Artificial, lo que estoy diciendo yo ahora lo hace cualquier programador. Va a ser lo básico. Con un código básico. Esto se va a hacer. ¿Por qué? Pues porque ya se está haciendo, porque hay empresas que lo están haciendo. Hace poco me puse en contacto con ellas, con algunas de estas empresas en España, para que me dieran información para yo poder mejorar mi comunicación científica. Y en efecto, da gusto. Me encantó lo que están haciendo. Y esto va a ser muy útil para grandes comunidades, países pobres, porque es muy fácil darle un terminal y un ordenador, si eso al final cuesta mucho el principio, pero luego nada. Entonces es mucho más fácil eso que tener más médicos, que tener más psicólogos, que tener más terapeutas, que es tan difícil formar a personas. ¿Pero usted no cree que esto podría hacerse ya con la tecnología que tenemos? Sí, se puede hacer. ¿Y por qué no se hace ya? Porque falta un poco de tiempo, falta inversión, falta inversión. Y porque habría una reticencia enorme por parte de la población si le decimos, mira, a partir de ahora te va a ver mi psiquiatra avatar, ¿vale? Que va a ser como yo, muy guapo, muy simpático, tal, 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 pero no soy yo, es mi inteligencia artificial. Entonces la gente pensaría que no le gusta, que quieren que le vea el doctor de la gándara, ¿no? Eso es así. Esa reticencia es normal. Pero claro, el doctor de la gándara le va a seguir viendo. Va a estar a este lado de la pantalla. Y va a estar al cuidado mucho más que ahora, que le digo, vuelvo hasta dentro de un mes. Y en este mes yo no sé nada de esa persona. Sin embargo, si estuviéramos conectados, el ordenador haría todo el trabajo duro, digamos. Digamos lo más fácil que registrar datos. Y en un momento determinado yo tendré el perfil de esa persona. O imaginemos grandes comunidades como el centro de España, ¿no? Que está despoblado. Castillas, Andalucía, o yo que sé, Aragón. Que hay montones de pueblos que no van a tener médicos, no van a tener centros de salud. No van a tenerlo, porque no tenemos posibilidad. En muchos años, a lo mejor en décadas, no se resuelve esto. O a lo mejor nunca. Entonces, las nuevas tecnologías no van a resolver eso. Que el abuelito, la abuelita, el señor Juanito, que está solo en una casa de un pueblo, no sé dónde, esté conectado con mi ordenador a través de un terminal que cuesta 10 euros. ¿Usted cree que es cuestión de tiempo? Tiempo, energía, dinero, energía. Siempre es trabajo más dinero. Y decisión, decisión política. Pregunta. ¿Y esto no es antiético? Hombre, pues hacen códigos éticos. Se diseñan los códigos éticos. ¿Y no es peligroso? Hombre, pues se le dice al programador que ponga códigos de seguridad para que no violen la gente la intimidad. O para que si algo, si sucede algo y se estropea el ordenador, no, mande la vida del señor Pepito a la estratosfera, ¿no? Hombre, esto se hace. Esto es tecnología pura. Sí. Mucha gente tiene esa resistencia, no decir, es que yo no quiero compartir mis datos. No quiero que sepan cosas sobre mi vida. Y dices, es que esto es inevitable, además, que secreto guardarás tan importante que al resto de la humanidad que nadie pueda saber. Nadie le va a interesar. Sí. La gente piensa, es que, claro, ¿tú te crees que tú eres tan importante? Como para que le interese lo que a ti te sucede al resto de la humanidad. Simplemente es un algoritmo que lo que hace es recoger información para ayudarte. No, para nada va a interesar. Es más, que eso es una postura narcisista que han generado los nuevos sistemas de comunicación, que es como yo me puedo ver en la pantalla y compararme, y eso es un espejo en el que me miro. Antes solo era un espejo. Antes era un espejo. Al espejo te miras y tú te ves. Y te gusta o no te gusta. Ahora ese espejo, además, nos compara con el mundo entero. Y entonces te gusta o no te gusta. Y salen personales perdiendo. Entonces pones tu mejor perfil, tu paisaje, lo que sea. Estás haciendo dos cosas. Primero, mintiendo. Y segundo, siendo un narcisista de las redes. Entonces, ¿qué pasa? Pero si además el ser humano ha utilizado el cotilleo toda la vida y lo va a seguir usando. El cotilleo es bueno, no es malo. Lo que es malo es aprovecharlo para hacer maldad. Pero cotillear es una forma de pensamiento que se basa en dos cosas. Información más emoción. Perfecto. Es buenísimo. Eso hace crecer el cerebro. ¿Por qué vamos a tener miedo a que las redes hagan algo con mis datos? Si pasa eso, nos cargamos la red. Inventamos otra. A mí, como tú me emprenderás, si ahora desaparece Facebook o TikTok, pues no pasa nada. No pasa nada. Absolutamente nada. Un problema que pueda surgir de la sobreinformación, como empresas como el reloj que lleva usted o como la pulsera, es que ya no como doctor, sino que el propio paciente esté constantemente recibiendo tanta información de su estado físico o su estado emocional, puede al final afectar y condicionar de manera negativa. Sí, es lo que hemos acuñado. Otra palabra, los médicos y los psiquiatras inventamos muchas palabras. Infocondría. Hipocondría. Hipocondriasis o desorden hipocondríaco significa tener mucho miedo a la enfermedad. Estar temerosamente siempre enfrentándote a la enfermedad y la muerte. Tener que hacer visitas a los médicos, chequeos, etc. Mira que si este granito, a ver si este granito va a ser un cáncer. En fin. Entonces entras en una cosa que se ha denominado doctor shopping. Comprar y comprar. Compra compulsiva del doctor, de la medicina. Entonces, eso es un problema. Porque ahora, antes los hipocondríacos casi siempre eran por genética, familia, aprendizaje. Otros hipocondríacos. Aprensivos era la palabra. Es que es muy aprensivo. Entonces, si a toda una persona aprensiva que tiene temerosidad, etc. Pones en contacto con el sistema sanitario, está liado. Porque siempre le vas a encontrar algo. Siempre. Si me dejas a una persona sana, no te preocupes que yo le encontraré algo. Va a salir de mi consulta enferma, seguro. Cien por cien. La solución es que este aparatito lo tenga tu doctor. No, claro. La solución es que no lo tengas tú. Entonces, a lo que íbamos. Esa utilización inadecuada es la misma que la utilización inadecuada de los sistemas sanitarios. Vivimos en una sociedad hipocondríaca. Hay multitud de consultas que hacemos los médicos que son innecesarias. Bueno, dejando el tema de la tecnología aparte, porque creo que ya es un tema que lo hemos tocado con profundidad. Usted en uno de sus libros habla sobre la importancia de tener rutinas en el día a día para disfrutar de una buena salud mental. ¿Cómo podemos diseñar nuestro día a día para que seamos capaces de cumplir estas rutinas y tener unas rutinas consistentes que nos permitan movernos dentro de las tres patas que comentábamos? Bueno, es un poco largo también, pero bueno. Vamos a eliminar primero la palabra intentar. Vale. La voy a ir apuntando. Venga. Coger papel y lápiz que había una lección. Primero, no usen la palabra intentar. Nunca. Porque eso te plantea lo siguiente. Tengo que hacerlo. Ya te planteas el esfuerzo de intentarlo. La voluntad por voluntad. Con la fuerza de la voluntad. Con esto se suda. Con la fuerza de la voluntad. Por Dios. Además, es tan débil la fuerza de la voluntad. Por lo tanto, no lo intentes. En fin. Nos llevaría demasiado lejos. Pero no lo intentes. Hazlo. ¿No? Por decirlo de alguna manera sencilla. Segunda cosa. No hay que hacer las cosas con el esfuerzo totalmente, todo el tiempo, siempre. Porque te agotas. Eso no es posible. Hay que hacerlo con eso. Con lo que quiero, con lo que puedo, con lo que debo. Que sea factible, que sea auténtico, que sea repetible. ¿No? ¿Recordamos? Bien. Esas son mis recetas. Pero resulta que lo difícil es cambiar una cosa que haces una vez por un hábito. Entonces ahí viene el hábito. El hábito siempre es bueno. El esfuerzo es fatigoso. La palabra rutinas, por definición, está asociada a algo malo. Rutina, aburrimiento. ¿No? Aburro. Sí, sí. Tengo que tener una connotación negativa. Porque aburrimiento es, significa, otra palabra muy curiosa, ¿no? Que abunda mucho en nuestra sociedad. Y entonces, es que esto es muy aburrido. Esto no es aburrido. Estoy haciendo un paréntesis. Luego seguimos. Paréntesis. Si te aburres, no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque aburrirse significa que no se te ponen los pelos de punta. Eso es lo que significa esa palabra. Ahora, luego, haz algo que te ponga los pelos de punta. Mira un amanecer. A mí me ponen los pelos de punta, no amanecer. O un flamenco. O una paella. Entonces, haz algo que de verdad te ponga los pelos de punta. Y conviértelo en un hábito. Es decir, constancia. Y si lo repites, y de verdad es auténtico, te va gustando y lo conviertes en un hábito. Versus la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad, perdón, no sirve para nada. Solo lo hacemos una vez. Y luego decimos, si no lo hago, ¿qué? Pecador. Culpa. Laceración. No, me doy tralla. No, hombre, no. Mejor que cojas algo, lo conviertas en algo que sea factible, etc. Y lo repitas, lo repitas. Y lo haves en un hábito. La fuerza del hábito, mueve montañas. Cuando te habituas, es increíble. Muy bien que salen las cosas. La voluntad. No. Intentarlo. Nunca. Esto está clarísimo. ¿Y qué podemos hacer para crear un hábito? Por ejemplo, me planteo, oye, quiero ir al gimnasio todos los días. O quiero ir al gimnasio cuatro días. ¿Cómo puedo desarrollar esta estrategia para cumplir? ¿Estás seguro de que quieres? Segurísimo. Tú, pero la mayor parte de la gente, no. Piensa, debo ir al gimnasio. Mal hemos empezado. Si empiezas por la pata del deber, no vale. Empieza por la pata del querer. ¿Qué quieres? ¿Quieres un gimnasio? Sí, ¿por qué? No, hombre, no. Si eso lo has subido en la tele, una vez más. No, 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 no. Así no se empieza. Piensa tú si realmente te apetece ir al gimnasio o no. Porque no es necesario ir al gimnasio para ser feliz, ¿eh? Ni para estar fuerte. No, no. Se puede hacer en casa, ¿eh? No hace falta ninguna tecnología para nada, para hacer cuatro flexiones. Es decir, que realmente empieza por plantearte qué es lo que quieres, de verdad. Mira, mirando para adentro, con autenticidad. Porque el fracaso siempre viene de lo mismo, de la inautenticidad. De tomarlo como una cosa que hacen los demás y que yo quiero hacerla porque los demás lo hacen. No, eso no es vale. Porque fracasa, tú lo estás diciendo, ¿no? No puede ser. Entonces, supongo que te refieres a un libro que se llama Tres Cositretas, ¿no? Sí. Al final ahí acuñé un trípode que yo creo que es el que más utilizo para todos mis pacientes, que se lo pongo siempre en un acrónimo, que es mueve los pies, mueve las manos y mueve la lengua. Entonces, tenga esto, haga esto. ¿Mueve los pies, doctor? ¿Y cómo hago de mover los pies? Bueno, pues, ¿en qué piso vive usted? En el primero. Pues, suba, andando, no coja el ascensor. Ay, doctor, es que, no sé, o cualquier cosa así, ¿no? Muy sencilla. Cuando consigo que la gente se centre en esta idea, se la grabe en la cabeza y diga, voy a hacer lo que dice el doctor, voy a mover los pies. Aunque sea un minuto, hombre. Bueno, pues, por casa, tal. Mueve los pies si quieres, luego lo desarrollamos. Mueve las manos. Hombre, pues, haz algo que te guste hacer. No sé, roquetas, abrazar, tocar el piano, ¿eh? Algo que te apetezca, ducharte, dar un beso a alguien, en fin, con una caricia, ¿no? Yo qué sé, haz lo que te dé la gana. Torrijas, ¿eh? Aprende a hacer torrijas. Me da igual, pero haz algo con las manos que tú consideres que lo puedes ir aprendiendo, que te gusta, que lo dominas. ¿Recuerda? Siempre lo mismo, etcétera. Haz algo con las manos. Todos los días de tu vida. Haz algo con los pies, haz algo con las manos y haz algo con la lengua. Lengua. La lengua es esto. Pero también es el sonido. ¿Vale? Y también es lo que estamos haciendo. Compartir un lenguaje. Es decir, que si mueves los pies, mueves las manos y mueves la lengua. Es decir, si te comunicas. ¿Y cómo se mueve la lengua? Esta es la cardinal. Se mueve hablando, pero también se mueve escuchando. Porque el lenguaje escuchando entra en el cerebro. Se mueve leyendo, ¿no? Y leyendo. Se mueve leyendo. Mueves el lenguaje en el cerebro y se mueve escribiendo. Yo qué sé. Escribe una carta de amor. Y eso existe, doctor. Las cartas de amor todavía se escriben. No sé. A lo mejor sí. En fin. Como ves, sí que tengo trucos para eso. Pero hay una cosa muy clara. Hay que conseguir que la persona sienta que el objetivo es bueno. Es necesario y es ineludible. Y eso es una labor del médico, del terapeuta, del consejero, lo que sea. Y luego hay que conseguir la implicación emocional de esa persona positivamente. Y para eso hay que empezar por cosas muy sencillas. Siempre recuerdo que quien me dio la primera idea de esto fue mi abuelo. Que estaba muy discapacitado. Ella no podía. Entonces, yo ya era estudiante de medicina. Y yo le decía, abuelo, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a caminar al pasillo. 12 metros que había en el pasillo de casa. Bueno, pero el primer paseo lo daba conmigo. El segundo solo. Y luego ya le dije, bueno, pues 100 pasillos. Oye, pues 100 pasillos a 12 metros es una pasada, ¿eh? Y así empecé a aprender esta idea. Y esta idea, doctor, que dicen que cuando uno repite a partir, no sé, cuántas de X veces, la misma acción ya se convierte en hábito. ¿Hay algún dato concreto? No, no hay ningún dato. Hay teorías sobre los datos, ¿no? Más o menos incluso tiempos, etcétera. Pero no, no es cierto. Lo que está claro es que hay un momento que se percibe como que ya ha sucedido en el cerebro. Y esa es la clave, que cada uno perciba ese dato, en el cual tengo que ir a nadar, por ejemplo, en vez de convertirse en tengo que ir a nadar, me voy a nadar. Cuando eso sucede, que es una pensación muy íntima, yo siempre, estate al loro, estate atento, atento, atento a ti dentro. Empieza a darte cuenta como ya te cuesta menos y llega un momento en que ni siquiera te estás dando cuenta de que lo estás haciendo porque te está gustando. En tu cerebro ya esa fase de decidirlo ya no ocurre, ya directamente lo haces. Lo haces. Entonces, eso significa que se han promovido en el cerebro cambios. La dopamina, por decirlo de una forma fácil de entender. Se han producido liberación de dopamina. Y entonces el cerebro te lo pide. En vez de pedirte que no lo hagas, te están pidiendo que lo hagas. Y esa es una sutileza que uno tiene que aprender a percibirlo. Cuando lo aprenden, es que es clarísimo, es como si lo vieras en los ojos. Yo lo veo y digo, este ya está, ya está enganchado. Tomo nota, porque me parece muy interesante el tema de los hábitos y de las rutinas. Otro tema que me gustaría comentar con usted, doctor, es un poco más extenso, pero creo que lo merece. Que usted ordena la vida en uno de sus libros en tres etapas. Una que es la infancia y la adolescencia. Otra que es la edad adulta. Y por último tenemos la vejez. Otra vez tres. Como psiquiatra, ¿cuáles son los principales retos que tus pacientes encuentran en cada una de estas etapas? Sí, pues intentaré ser muy breve, ¿no? Porque en la... Voy a intentar incluso ser alegórico. A ver, en la infancia. Aprender sin estudiar. Me dice un paciente, ¿eso qué hace usted, doctor? Saber tanto, estudiando tanto, no tiene ningún mérito. Los méritos, el mío, que sé tanto sin estudiar. Obviamente estaba equivocado. Pero esa percepción de aprender sin esforzarse es un gran reto de la infancia y de la adolescencia. ¿Cómo? Con el placer. Con el placer perceptivo, sobre todo. Si conseguimos que los niños tengan placer perceptivo de la belleza, eso se aprende. ¿Qué es placer perceptivo? Yo, cuando percibo una cosa que es bella, entra en mi cerebro, llega aquí, al occipucio, aquí estimulan unas neuronas que se llaman MOU, unos receptores, y ahí se liberan endorfinas, que son las hormonas de la tranquilidad, del antidolor, y la dopamina secundariamente que hace placer. Entonces, ese placer perceptivo en los niños es muy difícil. Porque el cerebro está todavía a pájaros. Está pensando en la ahogancia, en descansar, en no esforzarme y en tal. En sus fases más reptilianas, ¿no? Sí. Y además está bien, porque eso significa que el cerebro va creciendo de las partes más innobles hasta las más nobles y poco a poco va haciendo que se madure. Esta etapa dura aproximadamente hasta la adolescencia larga. Lo que es la adolescencia actual, 20, 25 años en los hombres, 15, 20, 20 y tantos en las mujeres, ¿eh? Ese es el gran reto de los niños. Y luego, desde el punto de vista patológico, pues, el que cada día hay más niños que tienen ansiedad y que tienen depresión. Y eso es una tristeza, ¿no? Pero el reto es conseguir que los niños, los adolescentes, integren esto que yo te he estado diciendo en sus cerebros. Educación, una vez más. La idea, ¿eh? Segunda cosa, en la adultez actual, el estrés. O sea, la vida. Es que se nos va la vida. Es que llevamos una vida que no puede ser. Y esto es objetivo, no es subjetivo. La vida objetiva es mala. Y la vida subjetiva es peor. Pero la vida objetiva realmente es mala. Ni mucho menos si tenemos una vida que es una pasada, pero como la percibamos como mala, la hemos liado. Este es el gran reto. Porque es la queja constante. Es que estoy estresado. Y yo, cuando una persona adulta viene a mi consulta y me dice que está muy estresada, tengo dos opciones. Una. Pensar que pobre hombre, que mala vida, pobre mujer, madre cuarteada, hijo, padre, espíritu santo, todo junto a la vez. Las mujeres lo padecen el triple de los hombres. Bueno, pena, de verdad. Las mujeres lo padecen más. Mucho más, claro. Lo que se llama síndrome de la mujer cuarteada. En algún sitio también está escrito esto. Bueno, están hechas cachos. Ahora por la mañana trabajadora, luego madre, luego esposa, luego bella, luego deportista, luego todo. Luego cuido de los abuelos. Más bien, terrible. Ese es el gran reto. Percibir la vida sin estrés. Porque si la percibes con estrés, tengo dos opciones para ti. Dos opciones. O tienes muy mala vida y te digo, cambia de vida y no vas a cambiar porque la vida no hay quien la cambie. Muy difícil. Cambia tú, no cambies la vida. Cambia tú. O la segunda opción es decirte, eres un inútil. No vales para la vida. ¿Qué prefieres? ¿Qué pienses? ¿Qué tienes una vida muy mala, muy mala, muy mala, muy pobrecito de ti y vamos a cambiar tu vida? ¿O qué pienses que eres un inútil? Complicado. Pregúntamelo. ¿Qué prefieres? Soy un inútil. Puedo cambiar, pero mi vida, la vida, ¿cómo la cambiamos? Cuando yo le digo a una persona, mire, ya está usted curada, le voy a dar el alta, ahora cambie usted de vida. Ay, doctor, ¿y eso cómo se hace? Digo, ah, eso ya no sé yo. Yo no sé de enfermedades. De vida es usted, es su problema. No cambiamos de vida. Y los que cambian de vida son los que tienen autocontrol. Los que tienen autocontrol no me necesitan. Por lo tanto, cuando alguien no se necesita por sufrimiento, por estrés, etc., en la edad adulta, es muy difícil que cambie si no se mira para adentro. No, porque los inútiles pueden dejar de ser inútiles. Podemos aprender la inutilidad, puede ser perfectamente transitoria. Y no es que estés en una silla de ruedas. Hay personas en una silla de ruedas que son genios de la utilidad. Y finalmente la vejez. Doctor, antes de hablar de la vejez, permíteme hacer un comentario porque hay algo que me ha llamado mucho la atención, que es el tema de la mujer cuarteada, que se divide su vida como en muchos mini-roles, en el que ahora es deportista, luego es madre, luego tiene su profesión. Esto de cuartear la vida y tener muchos roles, esto al final te acaba afectando de manera negativa. Mucho, muchísimo, muchísimo. Porque tienes que cambiar no solamente de indumentaria por fuera, sino que además tienes que cambiar por dentro. Y tienes que hacerlo a una velocidad muy rápida. Y tienes que conseguir ser eficiente en cada uno de esos roles. Y no estás preparado para algunos de ellos. Puedes estar preparado para el rol profesional porque te han formado, te han capacitado, pero a lo mejor para el rol cuidar niños o cuidar ancianos no estás capacitado, no estás preparado. O el rol ser un buen deportista o ser la más bella de la fiesta, pues preguntas en la espejo. Entonces es muy difícil tener suficiente capacidad de control de todos los roles diferentes sin que te suponga una sobrecarga, un estrés. Una sobrecarga, recuerda, la viga. El calor de la viga, que te vaya debilitando, debilitando, hasta que acabas en mi consulta. Eso pasa. Por eso las mujeres consultan el doble o el triple que los hombres con nosotros. Psiquiatras, psicólogos, etc. Hay que a veces, por lo que yo entiendo, es mejor decir, oye, voy a renunciar a este rol en mi vida y realmente me voy. Si puedes. Si puedes, claro. Es fácil decirlo. Lo difícil es llevarlo a cabo. Y si no puedes. Escucha este podcast. Escucha el podcast y si no, consulta con el doctor de la gándara. Pero con tal de que vengas a aprender. Si vienes a que te dé una pastilla y no hacer nada más, vale, yo te la doy. Pero dentro de un año vas a seguir tomando pastillas. Dentro de cinco también, ¿eh? La pastilla no te va a hacer daño, ¿eh? Te lo garantizo. Te la puedes tomar toda tu vida. Pero tú no vas a mejorar, ¿eh? Vas a estar bien. Oye, a lo mejor vas a estar bien y no vas a sufrir. Pero todo esto que estamos hablando no lo vas a hacer. A lo mejor no vas a ser feliz. Cuando se encuentra con un caso así, normalmente, ¿qué es lo que les recomiendas? Trabajar con ellos mucho para conseguir que se vengan a mi sistema de formación o de aprendizaje, etc. Conseguir convencerlas de que cojan la batuta de sus vidas. Que se encarguen de sus vidas. Siempre trabajo mucho con eso, con esto. Precisamente con todo esto de los trípodes. Con una psicoterapia que, como ves, es basada en sentido común, en ideas muy sencillas, pero que no nos planteamos. Y entonces, este modelo de trabajo, de trabajo sí con cosas muy simples que se pueden entender. Y entonces, en cada consulta, un trípode, al siguiente otro trípode, al siguiente otro trípode, y así ir aprendiendo, ¿no? Por equilibrios, por equilibrios factibles, etc. Eso es lo que hago. Pasamos a la vejez. Vejez. Pues que, por favor, nos hagan caso. Yo no soy viejo, pero voy a serlo. Espero. Me gustaría serlo. Que no desaparezcamos. Que seamos visibles. Somos seres humanos. Que no se nos respete. Eso es lo fundamental. La soledad. La soledad. La soledad subjetiva y objetiva. Pero el planteamiento que se nos respete realmente viene desde fuera, ¿no? Y al final el cambio tiene que venir desde dentro. Es que no había acabado. No había acabado. Vale, perdón. La soledad. Estábamos con la soledad. Que se nos respete es que haya leyes, ¿verdad? Y que haya cambios objetivos en la sociedad. Que, de alguna manera, impliquen este respeto por una parte de la población que es enorme. Que es la más abundante de nuestra sociedad. Pero eso, como bien has dicho, es un deseo que yo expreso hacia afuera porque me siento implicado en ello. Pero no es como yo ayudo a esas personas que vienen a mi consulta. Como yo les ayudo es a percibir la soledad desde el interior hacia el exterior. A ver, esto es un poco difícil de explicar. A ver si lo logro. Cuando decimos soledad, es estoy solo. No tengo con quien vivir, con quien compartir la vida. Me siento solo. La soledad solo existe cuando se da objetivamente. No tengo con quien. Y me siento mal por no tener con quien. La soledad es subjetiva. Si se dan ambas juntas, con frecuencia implica un deterioro de la vida. Deterioro de los hábitos, de las costumbres. ¿Para qué? ¿Para qué? No me afeito. O no me cuido. Entonces, cuando se dan esas tres soledades, entonces le recetamos... ¿Qué le recetamos a las personas solitarias? Compañía. A la palabra clave es compañía. Bueno, pues si es tan sencillo, pues ya está. Yo que venga a mi consulta, yo le pongo compañía, tú te buscas la compañía, el señor se da como compañía y te ha resuelto. No, no funciona. No vive nada a eso. ¿Por qué no vale? Porque la soledad, una vez más, es un sentimiento. Que, como bien decías, está dentro. Si yo estoy solo, pero no me siento solo, no tengo ningún problema. ¿Por qué? O porque puedo salir a la calle, o puedo hablar con alguien, o puedo ir al bar, o puedo ir a la televisión, o puedo participar en algo, o puedo leer un libro y ya no estoy solo, o puedo comprarme un móvil. ¿Tú sabes la cantidad de veces que receto móviles y tablas y libros electrónicos de los ancianos? ¿En serio? Por favor, dígale a su hijo que le compré un móvil. No, esa mierda de móvil que tiene usted, con perdón. Ah, es que yo esto, no sé, doctor, yo suelo marcar. Pero usted sabe lo que se está perdiendo. Además, este aparato está hecho para tontos. Esto se llama ticopraxia. Tic, te dice, praxia. Vamos a enseñar ticopraxia a los ancianos. Y ahí van a encontrar amigos. Y cotidianas. Mi madre, ¿quieres que hablemos con mi madre? Tiene ochenta y tantos años, está sola ahora mismo en su casa, en Cáceres. Podemos hablar con ella por WhatsApp, si quieres, o por Facebook, o por Instagram. Pero cuando yo le dije en la primera vez, mamá, un móvil, déjate para... ¿Para qué quieres un teléfono colgado en una pared, por favor? Un móvil, hijo, yo... Un móvil. Al cabo, este móvil, ya... Una amiga mía tiene uno mejor, ¿verdad? Sí, mejor. Luego ya le pusimos una tablet. ¡Ay, yo una tablet, hijo! Ahora ya, pues oye, con su tablet, que no vea. Le enseñamos a tener wifi en casa. Y dice, hijo, esta wifi va un poco lenta. Se puede aprender, claro que se puede aprender. Y entonces la soledad se resuelve. Ella vive sola. Se resuelve. Porque puede hablar con sus nietos, puede hablar con sus amigas, puede compartir. Esto es un gran avance para la soledad. Totalmente. Además, me recuerda mucho justamente a mi propio caso con mi abuela. 97 años. Tiene su móvil. Le enviamos sus fotos. Todos los días por el grupo de la familia nos da los buenos días. Y ahora que lo comentaba, estaba diciendo, ostras, es que tal cual. Pero el móvil al final es compañía, ¿no? Claro, hay cosas que me llevan los demonios. Veo en la televisión, telediario. Es que los jóvenes utilizan el móvil para incomunicarse porque se ponen a usarlo. Y entonces, bueno, o no. O a lo mejor se está comunicando. A lo mejor está hablando con su amada, con su amado. O a lo mejor ese joven que está comiendo solo en una taberna del barrio porque está corriendo, corriendo, porque tiene que ir a trabajar, está aprovechando ese rato para hablar con sus amigos. Luego no se está incomunicando, se está comunicando. Otra cosa es que esa comunicación sea la que tú quieres que sea, o factible o lo que sea. Pero, ¿cómo? Todo lo contrario. Si lo utilizamos para comunicarnos, no hay ningún problema. Si lo utilizamos para irnos a un cenobio, a una montaña, aislados del mundanal ruido, entonces, ¿para qué quieres un móvil allí? ¿Para qué lo quieres? No te lo vas a llevar, ¿no? Muy bien, doctor. Me ha gustado mucho ese análisis de esas tres etapas. Creo que lo hemos tocado de manera breve, ¿no? Para hablar un poco. Pero creo que a mí me ha resultado bastante útil. Permíteme, doctor, que lea el siguiente texto. Todos nos hemos mirado alguna vez en el espejo, con disgusto, y son muchas las personas que tienen problemas a consecuencia de la distorsión de su propio reflejo, anorexia, bulimia, dismorfia, etc. El psiquiatra Jesús José de la Gándara nos enseña a hacer un uso saludable de los espejos y a potenciar las actitudes y aptitudes positivas que todos poseemos. Es la contraportada de su libro El síndrome del espejo. Por este podcast han pasado varios perfiles y varias chicas con trastornos, con inseguridades, con falta de autoestima. ¿Cómo podemos potenciar esas actitudes para tener una buena relación con nuestra propia imagen? Claro, el concepto, como decías al principio, es un poco extenso de explicar, pero en la parte última del libro lo resumo en una serie de capítulos ordenados para dar normas sobre cómo utilizar la imagen. El espejo no es más que un intermediario entre tú y la vida, entre tú y tú mismo. Entonces, hay ahí unos capítulos que es El espejo bondadoso, El espejo del poder, El espejo de la fama, El espejo del amor, etc. Y yo recomiendo que se lean, porque además es un libro que seguro que está gratis en redes y si no, me permito regalar solo a quien lo quiera. No hay ningún problema. Entonces, la cuestión sería, ¿cómo usar el espejo o no? Es cómo usar la autoimagen. El problema es que hace muchos años no había espejos. Los seres humanos no teníamos espejos, o tenían los ricos, o un espejo. Pero ahora hay muchísimos espejos. Vas por la calle y te vas mirando los espejos. Y entonces hay una inflación de espejos. Y luego hay otra forma de espejo, que son los escaparatismos, la publicidad, que nos hace ver, nos vemos en unos espejos en los que siempre salimos perdiendo. Y finalmente hay un espejo enorme, que es todas las pantallas del mundo. Todos los seres humanos tenemos un espejo en nuestras manos. Y más de uno, ¿no? Por lo tanto, la cuestión es, ¿cómo utilizar toda esa información para que mi cerebro no sufra cuando ve esa imagen? Entonces, el desarrollo de todo eso es bastante complejo desde el punto de vista, digamos, de la terapia que va implícita en el síndrome del espejo. Pero vamos a empezar por algunos detalles muy sencillos. Yo, por ejemplo, digo, mira, acostúmbrate a que cuando te sientas, te pongas delante del espejo, hacerlo, ¿vale? Cuando estéis haciendo algo delante del espejo, no miréis a la barba, o a que me estoy maquillando, o a que me estoy peinando, o a ver cómo me queda la camisa. Mira a los ojos. Mírate a los ojos. Aguántame mirando a los ojos un rato. Hacedle el ejercicio. Cuando vayáis a casa, ponéis delante del espejo. Hola, Bernardo. ¿Qué te pasa? Mírale, pregúntale a ese que está ahí. Ese es tu doble. Y tenla, ¿eh? Este ejercicio os va a costar, ¿eh? Mirad ahí quietos. Mira a los ojos. Reflexiona con ese. No te reflexiones sentando desde así. No, con ese que te está juzgando. Y entonces vesle poniendo de tu parte a ese. Ese te dice, qué feo estás. Dice, bueno, no pa' tanto. Habla con ese. Ese ejercicio es el inicio de todo, ¿no? Y ese lenguaje, verlo corrigiendo a través de una serie de normas. Por ejemplo, hombre, si no te gusta lo que ves, si no te gusta lo que ves, pues puedes decir, no soy culpable de lo que soy, pero sí de lo que pongo. Sí como me pongo. Sí como me miro. ¿Vale? Sí como me visto. Soy irresponsable. Puedo ser feo, pero depende de mí e intentar ser menos feo, ¿no? Y así todo. Ve escogiendo tú la ejida del poder. El espejo abundadoso es júzgate como juzgarías a otras personas. Si tú ves a otra persona y dices, qué horror. Una persona que es fea. ¿Haces algo malo por esa persona? ¿Denostas de ella? ¿Ese calificativo implica que es mala persona? No, ¿verdad que no? ¿Que está enferma? No, ¿verdad? Pues haz lo mismo contigo. Ponte delante del espejo. Júzgate a ti como juzgarías a los demás. Y así. Podría estar hablando media hora, no es la cuestión. Sí, sí. O sea, por lo que entiendo realmente es, o sea, todos estos problemas, ¿no? Y todos estos trastornos que nos afectan, al final es enfocar la relación que uno tiene con uno mismo, ¿no? Pero, ojo, no olvidemos que muchas personas que tienen patología de anorexia, bulimia, etcétera, tienen una grave enfermedad. Es decir, que esto que yo estoy haciendo es el corolario último de la terapia. Cuando están enfermas se juega en la vida. Entonces, no podemos ningunear esa gravedad, tenemos que tener cuidado, ser delicados, etcétera. Digamos que este libro lo escribí más para las personas que están constantemente sufriendo por la imagen que para las enfermas. Hay dos o tres capítulos intermedios donde analizo la relación de las personas con anorexia con su propia imagen, ¿no? Y esto es una estructura cerebral que está aquí metida dentro del cerebro que se llama neuronas espejo. Entonces, enseñar a usar a tus neuronas espejo es bueno, ¿no? Pero en las enfermedades hay que tratarlas. Hay que diagnosticarlas, hay que tratarlas, hay que corregirlas y luego, ya dentro de lo que es la terapia de rehabilitación, de la anorexia, de la bulimia, etcétera, trabajar con el espejo. Yo, justo lo hablamos en uno de los podcasts hace poco con una persona que estuvo aquí que tenía TCA y yo le pregunté ¿cuál crees que fue el desencadenante de este problema? Y ella me hizo referencia a una experiencia de muy pequeña que había un chico que le gustaba mucho y que se metió con su físico y que a partir de ahí ella empezó a pensar que tenía un problema. Entonces, qué curioso, ¿no? Que a una edad tan temprana un simple comentario te pueda desencadenar en una enfermedad. Hombre, porque el cerebro todavía no tiene estas estructuras de las que estamos hablando. No tiene desarrolladas estas estructuras del autocontrol, del autoconvencimiento, etcétera, de la opinión. Todos los espejos son espejos de la opinión. Todos te dan una opinión. Tú quieras o no, pero en realidad la opinión es tuya. Fíjate, te pones delante del espejo y el espejo te devuelve una opinión. Pero la opinión es tuya. La manda para allá y para acá. Ese es el problema. Introyectar como tuya una opinión de otro. Y esa introyección se mete dentro, tan dentro, que sale en petaneras, siempre en llantos. O sea, que la propia opinión de la persona al final acaba siendo una opinión que tienes tú sobre ti mismo. Sobre ti mismo. Esto es una cuestión muy... En alguna frase del libro todos los espejos son espejos de opinión. Todos. O sea, que realmente cuando alguien nos dice algo que nos duele es porque realmente hay algo en eso que nosotros estamos... Hemos introyectado. Nos hemos quedado con eso. Y también hay otra cuestión que es la implicación emocional. Si esto te lo dice alguien que ni fue ni fue, pero si es alguien con quien quieres y la implicación emocional es muy alta. Va al cerebro primitivo. No va al cerebro pensante. La virtud de las emociones es que son informaciones muy potentes y muy rápidas. Mucho más rápidas que los saberes. Digamos que las emociones nos impactan cuando nos han impactado ya es tarde para corregirlas. Tanto buenas como malas. Ya es tarde. Entonces, esas son sus virtudes. Las emociones por eso nos gustan tanto las emociones a los seres humanos. Pero también son sus defectos porque no los podemos controlar. Entonces, domesticar el efecto sobre la inteligencia esta de las emociones que es el centro del cerebro es muy difícil. Es toda esta teoría de la sofrosine que hablaba antes del florecimiento, etc. que nos remonta a Platón y a... En donde se genera la idea de sofrosine que es compleja pero que me gustaría que pillarais luego en internet es en un diálogo de Platón que se llama Carmides. Y es Sócrates, Platón, varios sabios intentando decidir si un joven como tú, muy parecido a ti por tu edad, por tu físico, etc. Tiene sofrosine porque es bello, es bueno, es inteligente, es equilibrado, piensa en la ciudad, piensa no solamente en mí sino en los demás. Tú lo estás haciendo, piensas en los demás ahora mismo. Es decir, que tú podrías ser un candidato a tener la sofrosine y yo tu juzgador, el equilibrio. Pero eso, ¿cómo se lo enseñamos a una niña de 12 años que se ha pegado una llorica, un llanto inmenso porque es un chico precioso, guapísimo? Complicado, muy complicado. Muy complicado. requiere de años. Por eso muchas anorexias y bulimia duran años, 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 años. Y algunas no se cubran nunca, se quedan como residuos ahí, ¿no? Se quedan en forma de comportamientos vicarios, manías, rarezas, etc. que son compatibles con la vida pero a veces hacen sufrir. Justo ahora hablando de esto, me viene a la mente que aquí muchos invitados tienen una exposición muy fuerte en redes sociales y claro, a una niña pequeña es muy complicado pero ellos evidentemente ya tienen esas estructuras que comentas. Pero sí que es verdad que leen los comentarios y de alguna manera muchos me dicen oye, es que leo 100 buenos pero leo uno malo y me afecta el que es malo. Entonces, si tú fueras el psiquiatra de un creador de contenido que es famoso y que le está costando tener una buena relación con los comentarios que le están poniendo en redes sociales, ¿qué le recomendarías? Siempre lo mismo, mira para adentro. No mire para afuera, mira por qué te ha hecho tanto daño ese comentario. No mires sobre el comentario, mira por qué te ha hecho daño. ¿Qué es lo que ha movido en ti ese comentario? Ese comentario, pues es bueno, malo, regular, anodino, intrascendente o una copia de otra copia de otra copia, da igual, o puede querer hacerte daño o no. O tú ni le importas un pepino al que lo ha hecho porque lo normal es que no le importemos un pepino a nadie. por lo tanto, tú sin embargo has pensado está juzgándome, pero eso lo has pensado tú. Las cosas no son como son, son como somos. Principio número uno de la psicología cognitiva. Lo que te perturba no es lo que te sucede, es cómo te afecta lo que te sucede. Entonces, ese aprendizaje requiere una técnica de psicoterapia cognitiva, pero a veces una lectura y a veces este tipo de podcast, de reflexiones. Yo estoy seguro de que muchas personas que tienen estos problemas y oyen este tipo de podcast y reiteramos este tipo de ideas, poco a poco las van haciendo suyas, las van introyectando y van teniendo más autodominio, más autocontrol, más autonomía y ahí está la clave. Mira, el cerebro humano no sabe hacer, os reto a todos los presentes a que lo intentéis alguna vez. Sentir a la vez control y ansiedad a la vez. Sentir a la vez, tengo sensación de control, no lo sé, haciendo un deporte, hablando en público, yo qué sé, yendo a una fiesta, tengo a la vez sensación de control y a la vez estoy ansioso. No es posible, no lo sabe hacer el cerebro humano. Por lo tanto, ¿cómo se hace siempre? Promoviendo el control, el control, el control, la sensación de control. ¿Cómo? Generando rutinas, hábitos para tu vida. Son casi antónimos, ¿no? Sí, son antónimos, totalmente. Lo contrario de ansiedad, no es tranquilidad, es control. De hecho, cuando tú tienes ansiedad es porque tienes sensación de falta de control. De que estás perdiendo el control. Da igual, por ejemplo, haciendo un deporte de riesgo, pongamos a esquiar, si tienes la sensación de que los cantos van bien por la nieve y que deslizan bien y que no se te van los cantos, un placer. Como no te esquias, es un miedo. Miedo, pérdida de control. El núcleo de la ansiedad es el miedo, siempre. Lo que pasa en el cerebro es miedo. Y miedo es, no controlo, me va a comer el león, me voy a caer. Así es que, control, control. ¿Cómo? Con todo lo que ya hemos hablado en el podcast. Con todo. Doctor, estamos llegando al final de esta charla. Me está gustando mucho, pero tengo una última pregunta que es un topicazo, pero te la voy a hacer. Y es, ¿para ti cuál es la definición de la felicidad? Pues, tres Fs o tres Ss. Por donde quieres que empecemos. Por donde usted quiera. Pues, mi definición de la felicidad es una destilación de lo que he ido aprendiendo a lo largo de toda mi vida de tres fuentes de conocimientos. Fundamentalmente, los pacientes, mucho, el sufrimiento humano, mucho, 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 mucho. Segundo, la lectura, el estudio, siempre leer, 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 por favor, leer, divertiros leyendo. Y número tres, de mí mismo. Por lo tanto, he llegado a pensar, ¿qué es lo que yo querría para mí y para ti y para mi familia y para mis seres queridos y para todos mis pacientes o para el mundo entero para que la gente fuera más feliz? Pues, daltarles de tres Ss. Tres Ss. Sensación de serenidad. Es mi preferida. Serenidad. Sosiego, calma, sofrosiné. Significa también eso. Serenidad. Aquí sí, que te gusta, ¿eh? ¿Verdad que es bueno? Segundo, sensación de seguridad. ¿De que no me va a caer una bomba como en Gaza? Claro, seguridad. ¿De que hoy tengo para comer? ¿De que puedo caminar? ¿De que tengo suficientes recursos o familia o personas que me quieren o un móvil que me puede salvar la vida? Seguridad. Y tercero, satisfacción. Que esta noche, cuando me acueste, piense que lo que hemos estado haciendo ha valido la pena. Que alguien le pueda ayudar. Que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Entonces, esas tres S son las tres patas del taburete de mi felicidad. O de la tuya. ¿Cómo se consiguen esas tres S? Ahí vienen las tres Fs. La FD fortaleza. Si yo me siento fuerte físicamente y mentalmente, y se puede aprender a estar fuerte físicamente mediante el ejercicio y mentalmente mediante el aprendizaje, teorías, libros, psicoterapia, tal. Si estoy fuerte, me siento seguro. Puedo caminar, puedo subir escaleras, puedo leer un libro. Si me encuentro fuerte mentalmente, puedo estar hablando. Puedo enseñar, puedo aprender. Si me encuentro fuerte físicamente, no me duele la espalda. ¿Vale? Fortaleza. ¿Cómo se hace la fortaleza? Aprendiendo y haciendo ejercicio. Manda en tus pies, mueve los pies, mueve la lengua, mueve las manos. Esa es la F de la fortaleza. Todos los trípodes anteriores van a incrementar esa F. Segundo, la F de fertilidad o fecundidad. Fertilidad. Dejar en la vida algo más de lo que te ha dado la vida a ti. Dejar un libro, dejar un árbol, dejar un hijo, dejar unas croquetas, dejar una fórmula de las torrijas. ¿Qué qué sé? Y esto lo podemos hacer todos los seres humanos. No hace falta ser un gran creativo, ni Picasso, ni yo qué sé, ni Joan Miró. No, no, no. Cualquier humilde persona puede aprender a ponerse guapa, a mejorar la forma de las croquetas, a hacer mejor la paella. Yo qué sé. Todos podemos tener esa fertilidad creativa. Si además tienen la fortuna de tener hijos o de tener familia o tal y dejas en el mundo personas, bueno, ya, qué grandeza, ¿no? Por lo tanto, la fecundidad, la fertilidad. Y en tercer lugar, la F de la fortuna. Porque hay una diosecilla romana que se llama Fortuna, que anda por ahí esquiva, pero que está siempre al tanto y está con su dedo diciéndote chan, te toco, te va a tocar la lotería, o no. Pero la diosa Fortuna no es la diosa del azar. No, no es tirar la moneda al aire, no. La diosa de la fortuna es estar al loro, es estar preparado, es enterarte que se te puede caer la teja para que no te quede en la cabeza, que desvías un poquito la cabeza, ¿sabes? Es enterarte de que pasa por delante de ti el amanecer bello y percibirlo. Es decir, esa F de fortuna es condicionar a través de la serendipia, serendipity significa solo lo percibe aquel que está preparado para ello, que esto viene de Heráclito, de los griegos, una vez más, etcétera, y de la famosa leyenda de los tres príncipes de serendip que pueden leer en internet todo el mundo. Entonces, si tienes las tres Fs, te aseguran las tres Ss y entonces la vida te parece más lisa, más plana, y entonces la vida se parece a la malvarrosa, una playa lisa. ¿Sabes lo que significa playa? Placer. Placer y playa son la misma palabra. Por eso nos gusta pasear por la playa, por lo liso, por lo sencillo, por lo fácil y por lo gratis. Serenidad, seguridad y satisfacción. Tomo nota y espero que todo el mundo que nos está escuchando haya tomado porque me parece una pasada la reflexión. Sí, lo puse en un libro que se titula El reto de la felicidad, que es un poco lo último que he escrito en psicología. Doctor, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Esta charla ha sido bastante diferente de las charlas que hemos tenido hasta ahora y la he disfrutado como un niño pequeño. No sé si la gente que nos está escuchando también la habrá disfrutado igual que yo, pero es un placer. He aprendido un montón y ojalá la gente que nos escucha también haya podido aprender de usted. Y bueno, normalmente cuando llegamos ya al final del podcast, el propio invitado es el que mira su cámara y despida el podcast y manda el mensaje que quiera. Pues muchas gracias por varias cosas. En primer lugar, por escucharme. En segundo lugar, porque tenga la sensación de que lo que he hecho en esta vida ha servido para algo y sirve para poder transmitírselo a los demás y eso es una satisfacción enorme. Esa me da la S de la satisfacción. Me obliga a estar siempre estudiando, leyendo, etc. Y por lo tanto, también se lo agradezco. Aprender siempre es una palabra maravillosa. Aprender, aprender, aprender. Finalmente, muchas gracias porque haya medios como este, personas como tú y medios como este que nos permitan ayudar a tantas personas que necesitan tanto. Y la guinda del pastel, por favor, recuerden, muy sencillo, mueve los pies, mueve las manos y mueve la lengua.